Buenas a todos, esto es un clip Si te gusta, apoya al streamer en sus redes Ojalá que quieran hacer el Max Así por lo menos traer a mi Cell lamentable Yo, tío, quizás es No va a pasar, porque no nos van a dar el gusto Porque son unos hijos de puta odiosos Porque se dice Que el nieto de Gero y Bulma Van a colaborar juntos en algo Entonces Entonces, sí, con Junior Entonces, tú imagínate Que se sacan Que se sacan un super androide, un Cell Un Cell chulo, un super androide De lo que sea, coño Pero porque no lo hacen, que les cuesta Tanto que dan fanservice de cualquier estupidez Man, que les cuesta